Miles mueren en camino. Al llegar a enormes campos especialmente diseñados, son recibidos con música que sale de altavoces, en parte para aquietar sus sospechas, aún no saben lo que les ocurrirá, y en parte para acallar los gritos de aquellos que están matando. Luego viene el proceso de selección. Los médicos de las SS toman rápidas decisiones con solo mirarlos. Aquellos que son considerados aptos para trabajar son llevados a las fábricas cerca del campo. Todos los demás, los viejos, las embarazadas, las madres con niños y los niños mismos, son llevados a las cámaras de gas. Después de morir, los cuerpos serán quemados en los hornos crematorios. Más de un millón seiscientos mil niños mueren de esta forma. Para ahorrar tiempo, muchos de los niños pequeños son arrojados vivos a los hornos crematorios. Varias empresas compiten para suministrar los aparatos necesarios para estos campos. Esta es una carta de la empresa IATOP e Hijos de Erfurt. Para introducir los cadáveres en el horno, recomendamos el uso de una simple horquilla de tubo que se desplace sobre dos rodillos. Los hornos tienen un espacio de cremación de tan solo seiscientos milímetros de ancho y cuatrocientos milímetros de altura, ya que no está contemplado el uso de urnas para el transporte de los cadáveres desde el lugar de almacenamiento a los hornos. Proponemos el uso de caballetes livianos con ruedas para los que le adjuntamos un bosquejo. En Auschwitz, Polonia, se pueden eliminar diariamente hasta seis mil cadáveres. Aquellos que no mueren de esa forma son destinados a los experimentos médicos, siempre muy dolorosos e inevitablemente mortales. Hombres, mujeres y niños son usados en experimentos de congelación, castración, traspaso de células cancerígenas y otros experimentos. Industrias alemanas, conocidas en todo el mundo, instalan fábricas cerca de los campos para usar la mano de obra barata. Es una transacción muy provechosa tanto para los SS como para los hombres de negocios. También hay rentables negocios secundarios. Una vez muerto, el cuerpo humano tiene muchas cosas que valen dinero. Huesos, cabello, oro de los dientes, incluso piernas artificiales. Todo es cuidadosamente recolectado por los guardias del campo y vendido al mejor postor. Sin embargo, a pesar de toda esta barbarie y brutal represión, surge la resistencia en toda la Europa ocupada. La gente comienza a luchar contra los nazis con asombroso valor. Pero las salvajes respuestas alemanas siguen rápidamente. Heydrich, el sangriento protector del Reich, es asesinado. Se ejecutan cientos en represalia. Pero la más terrible de todas las represalias, es la destrucción total de la ciudad de Lidice, cerca de Praga. Una ciudad a la que no se le conectó en forma alguna con la muerte de Heydrich. Bajo el comando del capitán Hans Roster, la policía de seguridad mata individualmente a todos los hombres y muchachos. Todas las mujeres son enviadas a los campos. Todos los niños son enviados a Auschwitz. Luego la ciudad misma es sistemáticamente destruida casa por casa. Las SS están tan orgullosas de su trabajo que filman todo con un camarógrafo oficial. Finalmente, el lugar será arrasado. Somos bárbaros. Queremos serlo. Es un título honorífico serlo. 1942, el año fatal. Después de las victorias del general Rommel en el norte de África, los ingleses revierten la situación bajo el mando del general Montgomery en Alamein. Desembarcan más tropas a lo largo de la costa de África y finalmente los aliados avanzan hacia Túnez, de allí a Sicilia y al sur de Italia. En el frente ruso continúa la batalla por Stalingrado. Pero el fin se acerca. El general von Paulus se comunica con su Führer. Tropas y municiones. Alimentos ni abrigo. Inútil seguir defendiendo. Quiebre inminente. Ejército solicita permiso de capitulación inmediata para salvar las vidas que quedan. Pero al señor de la guerra no le interesan las vidas. Responde. Prohíbo la capitulación. El ejército mantendrá su posición hasta el último hombre y la última munición. Y con su resistencia heroica entrega un aporte inolvidable para la creación del frente de defensa y la salvación de Occidente. El 31 de enero de 1943 se rinden 91 mil hombres de la tropa, 24 generales y el general Paulus en persona. Si el Führer se hubiera preocupado por las vidas humanas, si hubiera permitido a Juan Paulus rendirse antes, podrían haberse salvado miles de vidas, tanto alemanas como rusas. Ahora son los alemanes los que son tomados prisioneros por miles. Es obvio para todo el mundo que la agresión alemana es finalmente detenida. Es obvio para todos, menos para los nazis que actúan como si el Alamein y Stalingrado fueran victorias alemanas. En Berlín, el Día del Héroe se celebra como de costumbre. El Día del Héroe El Tercer Reich es bombardeado día y noche. Berlín y otras ciudades alemanas están viviendo lo que la Fuerza Aérea Alemana hizo en Varsovia, Rotterdam, Londres, Coventry, Belgrado y tantas otras ciudades. Pero Hitler no se muestra en ninguna ciudad bombardeada. Le corresponde a Goebbels mantener la moral de la gente. Inspirada por la promesa de un desembarco aliado en Europa, la resistencia se hace más osada, se imprimen periódicos clandestinos. Repentinamente aparecen volantes en las calles. Se efectúan cientos de actos de sabotaje. Los 60.000 judíos que aún quedan en el gueto de Varsovia se atreven a luchar con armas caseras. Una vez más la respuesta alemana es rápida y terrible. Desde Varsovia, el general de brigada y general mayor de la policía, Jörgen Strupp, informa. Por tanto, decidí efectuar la eliminación total del barrio judío por medio de la quema de todas las viviendas. Los judíos se quedaban en las casas en llamas. Recién cuando ellos comenzaban a quemarse, se lanzaban desde las ventanas a la calle. Es la única forma de obligar a esta gentusa y a estas bestias para que salgan de sus escondites. El antiguo barrio judío de Varsovia ya no existe. Al comenzar la guerra, vivían 10 millones de judíos en los territorios que ocuparían los nazis. Se hagan las cuentas que se hagan, al menos 5 millones fueron eliminados, debido al odio demente de un hombre y sus seguidores. En Alemania también ha existido un movimiento de resistencia a los nazis desde el primer día del Tercer Reich, pero el terror y la tortura de la Gestapo y la CCS han mantenido esto en secreto. Solo dos veces Hitler se ha visto obligado a dejar que esta oposición se hiciera pública. En 1943, cuando Sophie Scholl y su hermano Hans lideraron una revuelta estudiantil en la Universidad de Múnich, por la que ambos fueron ejecutados, y el 20 de julio de 1944, cuando un grupo de altos oficiales lograron poner una bomba en el refugio de la Cancillería. Hubo cuatro muertos y muchos heridos, pero Hitler logró escapar con heridas menores. Esa misma tarde, recibe a su amigo de Italia y relata la escena. Pero los conjurados son atrapados y se les sigue un juicio, que incluso bajo las normas nazis, es una salvaje burla de la justicia, bajo el control del conocido Roland Freisler, presidente de la Corte Popular. El juicio es filmado, para que el Führer pueda ver por la noche cómo se implementa la justicia nazi. Todos son declarados culpables. Hitler dice... Quiero que sean ahorcados, colgados como animales de matadero. Y lo son, con cuerdas de piano, ganchos de carnicero. Una estrangulación lenta que también fue filmada para mostrarla como espectáculo. La Gestapo arresta a 7.000 personas y casi 5.000 entre ellas son ejecutadas. Hasta el fin de la guerra, cerca de 130.000 alemanes son juzgados en secreto y ejecutados o asesinados. La mayoría eran obreros, pero también sacerdotes, médicos, estudiantes, hombres y mujeres, tanto de derecha como de izquierda. Es la otra Alemania cuya lucha permanece desconocida. Eran pocos, pero su martirio todavía resplandece. El mayor Otto Remer. que ayudó a aplastar el complot del 20 de julio, fue nombrado general. Se dirige a sus hombres. Somos hoy, soldados políticos. Y el mandato político es asegurar nuestro honor. La defensa de nuestra patria alemana. La defensa de nuestra idea nacional socialista. Y cumpliremos este mandato político hasta lograr nuestra victoria definitiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El genio militar debe ahora enfrentar los ataques en cuatro frentes, en el oeste, en el este, al sur, en Italia y desde los Balcanes. Pero se siguen arrojando vidas alemanas a una lucha sin esperanzas. Se enseña el uso de las armas a los civiles. Les dicen, tomen estas armas y detendrán a los rusos. Incluso los muy jóvenes y los muy viejos son obligados a servir. Durante estos últimos meses es nuevamente Goebbels quien lucha desesperadamente por mantener la moral del pueblo. Muchos todavía creen que la genialidad del Führer los salvará. No la entregaremos. La defenderemos como a una fortaleza hasta la última gota de sangre. Armas secretas presentadas con gran propaganda son utilizadas contra Inglaterra. Por un momento causan una gran destrucción, pero ya nada puede detener el avance aliado en Europa. Las ciudades ocupadas son liberadas una tras otra. Una vez más, la gente sabrá lo que significa la libertad. Uno por uno llegan los ejércitos aliados a los campos de concentración. Aquí también hay gente esperando su libertad. Finalmente, el mundo fuera del Tercer Reich puede ver todo el horror de lo que se ha mantenido secreto hasta ahora. Cada uno de ellos desvela sus secretos y hay muchos, muchos más. Esta es la parte de la cuenta que debe pagarse debido al Tercer Reich. No en dinero, sino en sufrimiento humano más allá de toda posibilidad. ¿Son estos todavía seres humanos? ¿Cree este hombre que el soldado es sólo otro demonio en uniforme que viene a torturarlo? Algunos aún siguen vivos para contar sus historias. Otros están demasiado débiles y ni el alimento puede ayudarles. Estos son los postes donde eran fusilados. Estas son las huellas de manos plasmadas en los muros de gente que intentaba escapar de las llamas. En algunos campos, los SS matan a los prisioneros para que ninguno pueda contar los horrores que han vivido. Aquí, como en tantos otros lugares, lo único que puede hacerse es enterrar a los muertos en fosas comunes. Ahora puede realmente comprenderse a Adolf Hitler cuando decía... ¡Somos bárbaros! ¡Queremos ser bárbaros! ¡Es un título honorífico para nosotros! Pero la guerra no ha terminado aún. El gran Führer aún tiene algunas medallas que entregar. Tal como no existen películas de sus comienzos, no hay películas de su fin. Estas son las últimas imágenes. Ahora vive en un profundo búnker a 15 metros debajo de la Cancillería, en Berlín. Mantenido con vida gracias a las drogas. Los rusos golpean las puertas de Berlín. Hitler da orden de que toda Alemania sea destruida. Su último objetivo es arrastrar al pueblo alemán con él en un infernal crepúsculo de los dioses. Declara... Si se pierde la guerra, también se perderá el pueblo. Este destino no se puede cambiar, pero los que sobrevivan a esta guerra serán los inferiores. A los buenos, los mataremos. ¿Ha olvidado lo que decía antes? La manera alemana de vivir está definitivamente determinada para los próximos mil años. Dicta su último testamento. No es verdad que yo o cualquier otro en Alemania deseáramos una guerra en 1939. Miente hasta el amargo final. El 1 de mayo de 1945, la radio alemana interrumpe su programación. Desde el cuartel general del Führer se nos informa que nuestro líder, Adolf Hitler, ha muerto por Alemania en su puesto de mando de la Cancillería, luchando hasta su último aliento contra los bolcheviques. La verdad es que el Führer, el gran señor de la guerra y líder de la raza suprema que había llevado a su pueblo y a su ejército a la más abyecta derrota, se había suicidado el día anterior junto a su esposa recién casada, Eva Braun. De esa forma, ante todos aquellos que creyeron en él como su líder, evitó enfrentar su responsabilidad final. Esto fue lo que Adolf Hitler le dejó al pueblo alemán. Un reino de mil años, que solo duró doce. Fue un hombre completamente dedicado a su maligna misión. Fue un hombre que rompió todas sus promesas, pero cumplió sus amenazas. Fue un hombre que le mintió a todos, incluso a sí mismo. Pero Hitler se apoderó del poder y lo mantuvo solo con la ayuda de aquellos que intentaron usarlo para su propio provecho, porque le temían a la libertad del pueblo. Y debido a esto, el mundo estuvo a las puertas de la muerte. Fue un hombre que le mintió a todos, incluso a las puertas de la muerte. Fue un hombre que le mintió a todos, incluso a las puertas de la muerte. ¡Gracias!